¡Muy buenas gentecilla! Como estaréis viendo en pantalla, estoy jugando a First Class Trouble, este juego que han regalado con PlayStation Plus de noviembre de 2021, y que usa la misma fórmula que Among Us, pero con robots por traidores y una nave con pasajeros de primera clase como escenario. Como cazador de trofeos de PlayStation 5, me gustaría que me acompañarais en los últimos minutos de este juego mientras hago una valoración de dificultad, tiempo y comento alguno de sus trofeos. ¡Bienvenidos a Zona Platino! Soy Silbur y este es mi platino 231. Como os comentaba, estoy a punto de sacar el platino de este juego. Solo me queda jugar una partida más, en concreto en el nivel mantenimiento, para obtener todos los trofeos. Si hablamos de la dificultad para sacar el platino de First Class Trouble, tendremos que hablar primero de cómo se va a conseguir el platino. Si tienes un grupo de 6 personas para hacer los trofeos, el juego es un 1 sobre 10. Si en cambio solo tienes algún amigo para jugar, por ejemplo, sois de 3 a 4 amigos, el juego es un 4 sobre 10. Por el contrario, si la aventura solo a por el platino, su valoración subiría a un 6 o 7 sobre 10. Yo conseguí casi todos los trofeos con 3 amigos más, mi compañero de batalla, el replicante, y el hater incansable de Honestilos. Y por supuesto, el que nos dio noches de risa, Aronator. Pero si es cierto que necesitamos hacer una larga sesión con 6 personas otro día para hacernos con el platino. Podéis conseguir el platino en un tiempo estimado de 10, 30 o 60 horas, o más, teniendo en cuenta el tipo de sesión que realicéis. Todos los trofeos son online y ninguno es perdible, y los podemos conseguir todos en salas privadas. Hablemos del trofeo pesado. Considero que el trofeo más costoso o difícil de sacar sin ayuda, e incluso con ayuda, es el llamado el fantasma de la ópera, donde deberemos de matar a 4 jugadores haciendo que les caiga una lámpara encima. Si de por sí el mapa del casino, único sitio donde se puede sacar dicho trofeo, les cuesta salir, incluso ahora que hay selector de nivel, conseguir reunir a 4 personas en un punto clave y conseguir matarlos, es casi absurdo hacerlo sin quedada de amigos. Pasamos al trofeo largo. Como trofeo largo, tampoco hay ninguno, ya que las partidas tienen el tiempo contado, pero tendremos que reparar 50 ordenadores en la sala de mantenimiento, que nos puede llevar un ratillo y caer varias veces en este nivel, y jugar 10 veces en los mapas botánico y mantenimiento, que al ser un poco aleatorio todo, pues se nos puede hacer largo. Por último, este vídeo no es una guía de trofeos, habla de mi experiencia en el juego y cómo conseguí el platino. Si necesitas una guía de trofeos, te recomiendo la del compañero Braxetje en PSNProfiles.com, que a pesar de estar en inglés, se entiende muy bien. O podéis usar un traductor o algo, vamos. Te dejo el link de la guía en la descripción del vídeo y en mi Twitter. Y por fin, Platino 231 Gracias por acompañarme a conseguir el platino. Os invito a que me comentéis qué opinas del juego y si tenéis el platino o no, y si hay algún trofeo que os esté dando problemas, quizá pueda ayudarte dándote consejos. Si te ha molado el vídeo, dale al like y suscríbete para ver más contenido de este tipo. Te recuerdo que si le das a la campanita, te avisará cuando suba un nuevo vídeo. Un saludo y hasta luego.